Susi se divierte viajando en Cadillac Tiene mucho dinero y nada en que ella sale Su magia no puede irse a la caminar Zumbado los motores, su sensualidad Susi, Cadillac Ella me lleva donde tú me tenías Susi se divierte viajando en Cadillac Ella en la autopista que va a ningún lugar Agujas entretienen su vieja enfermedad Se siente que el asfalto es su única verdad Susi, Cadillac Ella me lleva donde tú me tenías ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Un placer de la salud!